En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared, te chas y no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo, ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Mami, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene, vienes No vayas pa' que conmigo entrenes Nunca falta un par de los weekenes La baby bien loca Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar